Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Avance Hexatlón al estar. ¿Qué ocurrirá hoy lunes 4 de abril en el capítulo 49? Rojos y azules siguen avanzando en la contienda. Sin embargo, solo uno de ellos puede ganar Hexatlón al estar. Una nueva semana inicia dentro de las playas de Hexatlón al estar. Los atletas se han enfrentado a varios obstáculos difíciles dentro de las últimas semanas de competencia. La presión y el estrés no ha traído buenos desenlaces para muchos de los participantes. Sin embargo, en estos momentos deberán dejar atrás todas sus experiencias negativas para concentrarse en su mayor objetivo, permanecer en la competencia y ganar a toda costa. Para ello, tanto rojos como azules deberán mejorar sus estrategias y descubrir el punto débil de sus rivales. Hexatlón al estar sigue avanzando con varias altas y bajas entre los atletas. Ahora los azules deberán concentrarse más que nadie pues los rojos han comenzado a ganar nuevamente la fuerza que los caracteriza. Por esa razón de no cuidarse las espaldas, podrían comenzar a ver poco a poco salir a sus compañeros dejando él. Camino libre para que un atleta rojo finalmente se corone campeón después de varias semanas complicadas. A partir de este momento nada será fácil para los atletas. Sin embargo, Hexatlón al estar se ha caracterizado por ser una de las competencias que más motiva a los atletas a convertirse en mejores versiones de sí mismo. Así que a pocos días de la gran final podríamos ver asombrosas transformaciones por parte de los integrantes de ambos equipos dentro de la competencia más colosal del reality show de TV Azteca. ¿Qué ocurrirá hoy en Hexatlón al estar? El equipo rojo iniciará una semana bastante confiado. Tras sacar de la competencia a Doris del Moral, los integrantes restantes del equipo rojo tendrán como objetivo eliminar a los atletas azules más fuertes, dejando así el camino libre para que los cuatro campeones lleguen a la final sin ningún contratiempo. Sin embargo, esta tarea no será sencilla pues ahora los atletas azules se encuentran más alertas que nunca y buscarán aunque sea llevar a uno de los suyos hasta el último momento de la competencia, demostrando que son los más fuertes en Hexatlón al estar. Aristeo Cázares sigue demostrando que sus metas dentro de la competencia podrían llevarlo a la final si sigue. Concentrándose de la misma manera ya que hasta el momento su estrategia le ha servido bastante bien para mantenerse enfocado y llevando puntos a su equipo para tener una mejor posibilidad de ganar Hexatlón al estar. Lamentablemente para los atletas las lesiones seguirán presentes dentro de Hexatlón al estar. En esta ocasión serán varios atletas quienes deberán recibir asistencia médica y puede ser que alguno de ellos tenga que replantearse su camino en la competencia. Primero será un choque entre Coque Guerrero y Aristeo Cázares el que dejará bastante preocupados a sus compañeros. Además, la rodilla de Elliot Pulido sufrirá una nueva lesión. No te pierdas ningún detalle del inicio de semana en Hexatlón al estar en punto de las 8P-M a través de la señal de Azteca 1.